Forma construida especialmente para la ocasión, una larga lista de informadores de lujo retransmiten desde ayer, en directo y en sus espacios de mayor audiencia, los preliminares de la conferencia. Periodistas tan populares como Peter Jennings de la ABC, Dan Rather de la CBS o Richard Blystone de la omnipresente CNN no podían perderse tan magno acontecimiento. Este es el acontecimiento internacional más importante. Los ánimos y las esperanzas son tantas que incluso si no ocurriera nada en Madrid durante esta semana, sí podría ser el comienzo de algo extremadamente importante. El centro de prensa de IFEMA, cerca de 23.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, es hoy un complejo universo de sofisticados equipos técnicos. El piso bajo ha sido tomado casi en su totalidad por las cadenas norteamericanas. El desembarco más espectacular ha sido el de CNN, que ha desplazado a Madrid varias toneladas de material y un equipo de cerca de 100 personas dispuesto a afrontar el reto. Tres horas de retransmisión en directo al día para 75 millones de personas en 127 países. Pero sus competidores tampoco han escatimado medios. La CBS ha destacado en Madrid al mismísimo Dan Rader, su figura estelar, muy satisfecho con la elección de España. Es un bonito reconocimiento a España y a Madrid a las puertas de la Expo de Sevilla, de las Olimpiadas de Barcelona y del quinto centenario del descubrimiento. Es fantástico que se celebre en España por su historia y por ser puente entre las partes negociadoras. Un fabuloso despliegue con el que CNN intentará revalidar el éxito de su cobertura en la Guerra del Golfo. Un triunfo informativo que en esta ocasión esperan obtener sus rivales. Bueno, pues mientras ustedes escuchaban a Dan Rader, que es probablemente uno de los comentaristas de televisión más conocidos del mundo, me han hecho llegar la segunda entrega, digamos, del resumen de la rueda de prensa que están protagonizando Bush y Gorbachev. Lo importante en esta conferencia de paz es que las partes se reúnan. Han dicho, ni la URSS ni Estados Unidos tienen que imponer sus propias posturas. Una vez que ambos presidentes abandonen Madrid, seguirán con atención las conversaciones de paz. Es un momento difícil y todos tenemos que trabajar mucho. No nos vamos a quedar indiferentes, son palabras textuales, de Gorbachev. Lo que intentamos es conseguir que la gente se reúna entre sí. Bush ha afirmado también que no se van a pronunciar sobre cuestiones concretas sobre los territorios ocupados. Estábamos hablando de los espectáculos, digamos, colaterales que nos depara esta conferencia de prensa y naturalmente hay alguno más, no solo la presencia de los periodistas norteamericanos. Por ejemplo, esta mañana la reina doña Sofía ha acompañado a Raisa Gorbacheva, la mujer de Mijael Gorbachev, a visitar Toledo. Estas son las imágenes en las que se ve a la reina de España junto a Raisa Gorbachev saludando al presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, José Bono, que naturalmente no ha querido desaprovechar la oportunidad para hacerse una foto con dos damas tan importantes. Durante el recorrido, Raisa Gorbachev, como es en ella bastante habitual, ha roto el protocolo en alguna ocasión, incluso ha querido interesarse por los artículos que venden algunas joyerías. Han estado también, como están viendo, analizando todas las obras de arte, que no son pocas, que pueblan Toledo, que es uno de los, digamos, lugares típicos donde cualquier invitado de privilegio tiene necesariamente que pasar. Y al final, Raisa Gorbachev ha hecho unas pequeñísimas declaraciones sobre lo que le ha traído España. Pequeñas, pero en todo caso significativas. ¿Cómo se encuentra ella y su marido después de los acontecimientos que han sucedido en la URSS? ¿Usted es normal? Gracias, es normal. ¿Y qué esperanza se encuentra? Hasta aquí la información sobre la conferencia de paz. En unos instantes hablaremos de otras noticias, entre otras de la alerta policial ante la amenaza de los nuevos métodos para matar que está preparando la banda terrorista ETA.